Hola amigos, quiero agradecerles muchas cosas, entre ellas habéis soportado tan majos este calor tan infernal. Muchas gracias por un cariño y por haber un amigo y por haber hecho las cosas, estamos súper agradecidos. Gracias amiguitos de Cipón, nos vemos. Gracias amiguitos de Cipón, nos vemos. Gracias amiguitos de Cipón, nos vemos. Gracias amiguitos de Cipón. Cipón, nos vemos. 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 Cipón, nos vemos.